Si te dijeran mío, te temo a la madrugada, no sé qué estrellas siempre están, te hieren como amenaza, y siempre sangra la luna, al filo de su guadaño. Siento que tras la noche, vendrá la noche más larga, quiero que no me abandono, ay amor mío a la alba, y a la alba, la alba, y a la alba, la alba. Los hijos que no tuvimos, se esconden en la cloaca, como en las últimas flores, parece que adivinará, el silencio que se avecina, con hambre atrasada. Siento que tras la noche, vendrá la noche más larga, ay quiero que no me abandone, ay amor mío a la alba, y a la alba, la alba, y a la alba, la alba, la alba, la alba, la alba. Siento que tras la noche, rompida la noche más larga, Conversación del ¡Gracias! 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 ¡Gracias!